Hola, ¿qué estamos? Alberto Esteras, ¿para qué me cuentas FM? con Javi, con Mar. Bueno, hoy en un evento fabuloso, un año más. Estamos en el evento para recaudar fondos del cáncer de mama con la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, ¿qué tiene este año diferente de otros años? Quiero que os mojéis. ¿Qué tiene diferente de otros años este? Yo veo muchos sponsors, bien, veo mucha prensa también, no falta nunca. ¿Algo quiero que me digáis que puede ser diferente? ¿Es diferente? Bueno, lo que es diferente es que yo creo que lamentablemente cada año hay mucha gente que nota más de cerca la enfermedad, el cáncer de mama. Cada vez hay más gente que lo ha notado cerca. Primero, eso es lo diferente. Y segundo, pues yo creo que la implicación de los artistas cada vez va siendo mayor. Y según van pasando los años, se nota que es un evento que cada vez se hace más fuerte. Y los artistas, no sé cómo lo ves tú, Mar, pero yo creo que es que cada vez hay más ofertas, la gente quiere participar, va cogiendo fuerza. Yo creo que a nivel artista, a nivel oyente, yo quiero matizar lo que ha dicho Javi, que creo que está en lo correcto, pero también este concierto sirve para concienciar, uno, que el cáncer de mama se cura. Dos, que es muy importante la autoevaluación, el estar pendiente y la inversión en investigación. Y este concierto ayuda precisamente a eso, a invertir recursos para que por lo menos detectemos con anticipación el cáncer de mama. No nos olvidemos. Hay que autoevaluarse, efectivamente, hay que comprobarse, hacer las pruebas periódicamente para que no nos llevemos algún susto, algún problema y que, por supuesto, estemos a tiempo para conseguir, bueno, pues como tú dices, superar un cáncer que hoy día se cura, se cura de sobra, como bien decís. Y que, bueno, pues nosotros queremos decir, como dices tú, Javi, que cada vez hay más. Eso es lo malo. Hay que saber que, por eso hay que estar muy pendiente, y mal lo decís, y para eso este evento lleno se vendió en una semana todo. Y, bueno, y que la gente puede también donar durante mucho tiempo, durante todo el año, vamos, y poder hacerse socio de la Asociación Española contra el Cáncer. Me gusta mucho siempre que estéis ahí, y que esto es un clásico ya, esto es un clásico. Decía, esto ya viene en gente, es que es un clásico este evento, y solo hay que verlo en los medios, así que os agradezco todo. Que nos hagáis... Y por hacerte eco. Y este baile, otra vez para acabar, no sé si habrá aquí o la noche de cadena 100, no sé si este año... No, ya veremos, ya veremos. No, hoy no, hoy no. Hoy es del día que bailemos todos, que los protagonistas sean... Vale, porque hacen siempre alguna cosita al final, pero eso es más en la noche de cadena 100, eh, también. Chicos, un placer. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.